Él va a cantarle para ustedes, Canta el Bolívar. ¡Bien, Pedro! Canta el Bolívar, ¿no? Por los campos del Tolima, un cantar viene del cielo. Por los campos del Tolima, un cantar viene del cielo. Recordando los abuelos, que pausaron la guabina. Recordando los abuelos, que pausaron la guabina. Canto y rezo, con gran devoción Tolima, para que tu pueblo viva, lejos del dolor. Pueblo, escucha, eres de mi patria hermosa, fuerte, espina y dulce, rosa. Que olvido el rencón. ¡Canto y rezo, con gran devoción Tolima, para que tu pueblo viva, lejos del dolor! Pueblo, escucha, eres de mi patria hermosa, fuerte, espina y dulce, rosa. Que olvido el rencón. Pueblo, escucha, eres de mi patria hermosa, fuerte, espina y dulce, rosa. Pueblo, escucha, eres de mi patria hermosa, fuerte, espina y dulce, rosa. Hoy los odiofraticidas se apoderan de los campos. Hoy los odiofraticidas se apoderan de los campos. Pueblo, escucha, eres de mi patria hermosa, fuerte, espina y dulce, rosa. Y ya no se escuchan tantos, en esa tierra sufrida. Pueblo, escucha, te canta un costeño, amigo, para que tu Dios divino, te traiga la paz. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, quede en la montaña, viene paz y libertad. Pueblo, escucha, eres de mi patria. Pueblo, escucha, eres de mi patria. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, quede en la montaña, viene paz y libertad. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, quede en la montaña, viene paz y libertad. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, quede en la montaña, viene paz y libertad. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, quede en la montaña, viene paz y libertad. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, quede en la montaña, viene paz y libertad.